Los parques de San Javier volvieron a ser un punto de encuentro para los más pequeños de la casa el pasado fin de semana con una nueva cita del programa En tu Parque o en el Mío, que oferta la Concejalía de Parques y Jardines del municipio, que en esta ocasión tuvo lugar en el Parque de la Música. En ella participó el CLIA, Consejo Local de la Infancia y la Juventud, con motivo de la celebración del Día de la Infancia. Este órgano lo componen 24 niños que son la voz de la infancia en San Javier y que han trabajado en sus respectivos centros la puesta en valor de sus derechos. Estos menores fueron los encargados de leer un manifiesto mediante el cual lanzaban al aire el compromiso de mantener estos derechos vivos y muy presentes para conseguir una sociedad mejor en la que cada día se respete a los pequeños. Yo me comprometo a ayudar en mi colegio lidiando para que no haya bullying y también a ayudar a los niños con discapacidad. Yo me comprometo a que los niños tengan el derecho a expresarse libremente, a que puedan proteger su identidad, a que tengan una nacionalidad y un nombre. Yo me comprometo a que el Ayuntamiento de San Javier se responsabilice para que se cumplan los derechos de la infancia. También participó en este encuentro el representante de UNICEF de la región de Damián Pérez, ya que San Javier es desde el año 2016, tal y como recordó el alcalde José Miguel Luengo, ciudad amiga de la infancia. Sabéis que desde el año 2016 San Javier es ciudad amiga de la infancia y eso es un honor, pero también es una responsabilidad, porque ese sello de ciudad amiga de la infancia, igual que se gana, se puede perder. Por lo tanto, tenemos que seguir muy implicados en todas las políticas que hacemos para seguir favoreciendo la infancia y la adolescencia y los derechos de los niños y de los adolescentes durante todo el año con las políticas que se están haciendo en el Ayuntamiento de San Javier y que el CLIA nos ayuda con sus ideas, sus propuestas y su participación. En este sentido, Damián Pérez destacó el compromiso e implicación del Ayuntamiento, un consistorio que trabaja permanentemente por hacer políticas integradoras para la infancia. San Javier es una buena muestra y un ejemplo de ciudad amiga de la infancia, por lo que le estamos muy agradecidos. Quiero agradeceros a todo el equipo también de las concejalías que os implicáis cada día en este trabajo, por todo vuestro esfuerzo, porque hoy, más que nunca, hace falta un apoyo decidido y firme hacia la infancia. Hoy sabéis que la infancia, desgraciadamente, en algunos países está muy maltratada y estamos atravesando una guerra también en Europa que está haciendo mucho daño a los niños y las niñas y a todos los adolescentes que ven también peligrar su futuro. Sin embargo, San Javier se ha convertido en un ejemplo para proyectar la vida futura de sus jóvenes y de sus niños. El Conservatorio Profesional de Música de San Javier también estuvo presente en esta cita dentro de su programa de Santa Cecilia, ofreciendo una clase de percusión a cargo de José Carlos, profesor del centro, en la que participaron activamente los pequeños. Su director, Francisco Martínez Aranda, desacó las virtudes de los parques del municipio, que en tardes como La Vivida se convierten en punto de encuentro familiar. Y qué mejor hacerlo en esta ocasión que con música, con el ánimo que siempre tiene el Conservatorio de sacarla a la calle. El Conservatorio estamos para servir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores y qué mejor manera de juntarse en un parque como este, uno de los más de 40 parques que se están generando en San Javier. Qué maravilla, qué meeting point aquí tan interesante. El Conservatorio de San Javier quiere salir a la calle, quiere celebrar con sus niños, con sus jóvenes. En experiencias como esta, en este caso hoy, nuestro compañero José Carlos, percusionista, va a ofrecer un taller de percusión para todos vosotros, niños y mayores, los padres también están invitados, y los abuelos. Así que muchísimas gracias por esta iniciativa, Ayuntamiento de San Javier, y nosotros desde el Conservatorio, pues bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muy bien, muy bien.